Chabolas, vamos a reaccionar a un vídeo de Snake, Snake King Nuestro recopilador favorito, la verdad es el putísimo amo Elite Craft 2, mejores momentos, recopilación, momentos divertidos Por favor, hay que verlo, hay que verlo, que los suyos son Tremendamente, perdón, perdón, perdón Tremendamente espectaculares Así que, venga vamos, para allá, 3, 2, 1, let's go, vámonos Este puto no sube más vídeos, menudo vago El puto Chris Green dijo exactamente lo mismo que yo Tampoco sube vídeos el puto vago este, digo, estará en el colegio, yo que sé Shady Business, no, 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 esto es un servicio, esto es un Hostia, eh Oh no Oh no, oh no, oh no ¿Qué dices? A coño, joder, me has estado Vale, ¿out consumer? Sí, no tenemos ninguna obligación Buah, aquí es cuando se raya con ¿Cómo se raya con Toracho aquí, eh, Rich? Se rayó con Toracho, fuera de coña Es en nuestro propio beneficio Tener más materiales, porque si la gente nos quiere comprar Nos puede comprar, pero no hay ninguna obligación, ni ningunos plazos A lo mejor alguien dice, oye, quiero no sé Pues lo ideal es que intente conseguir la mayor cantidad, los mueva todo aquí Ella en casa se quede sin lana y traiga todo, absolutamente todo lo que tiene aquí Y si le falta alguna lana, porque no tiene mucha de esa, intentar farmearla activamente para tener mucho de todo Podéis incluso cerrar la tienda y yo no os voy a decir Es que, es que, o sea, él no, él no escucha el sonido, ¿no? O sea, el que lo hace no escucha el sonido Ah, yo pensé que sí que lo escuchaba Nada Pero lo ideal es que todos pongamos de nuestra parte Tengamos, oye mía, Toracho, eh, fuera del servidor Salte, 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 Toracho Salte Toracho, por favor, salte del servidor, de verdad ¿Pero qué pasa? Salte, salte un momento Que te esté tendiendo, joder Es que estás molestando No, no molesto, no molesto, me queda así Me queda así Venga Entonces, como iba a comentar Fuuu Es que se cabreó, eh Es que fue un momento What the fuck Lo ideal es que os lo curréis los próximos cuatro días y tengáis un montón de recursos Puto tonacho, tío Puto tonacho ¿Qué haría la vaca, qué haría la vacabeja? Para ti, ¿qué es CTM? Es de Dayo, es la tienda de Tornuclos de Nintendo Concha tu madre, ¿no? Complete the Moon, de Monument, también es, de verdad, de verdad ¿Qué sería el completo en el... Cristo te ama Ok, no lo voy a decir Concha tu madre Cristo te ama No, 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 o sea, que ama no empieza con M Ah, concha tu madre What the fuck Concha tu madre Mira, esto de aquí, esto es dinero Ven aquí Esto No solo es dinero Es mi dinero Uy, madre mía Yo sé que alguien funaron seguro ahí, eh Turú 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 Es decorado No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Hola, amigos Un stack de carbón Un stack de carbón 300 monedas Hola, Rubik Buenas, buenas tardes, señor Eh... Venimos aquí un MNT a saber que vende Ah, no, es Wittac, es Wittac Ah, por favor Me ha ofendido eso, eh Venga, me ha ofendido Pensé que era Rubik y Wittac O sea, si estás enfadado porque Allí si yo estamos empezando a hablar No me cambies el nombre Ya, ya, joder, macho Bueno Puto, puto Wittac, tío Puto Wittac ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta experiencia musical? Puedes dejar una review En Google En Google Reviews Cinco estrellas estaría bien, la verdad Cinco estrellas y Y tus huellas dactilares Y tu Y tu carnet de identidad de Minecraft Ah, y esta canción de que ¿Quién es? Witt ¿Qué le pasa? Que le gusta chupar el hielo Le gusta chupar el hielo a Mayichi ¿Qué le pasa? Witt, ¿qué le pasa a Mayichi? ¿Qué? Hostia Se parte, tío Se parte, eh Se parte Me da miedo, creo que me va a intentar matar, eh Hostia, la daba, eh Hola Tomar por culo Yo le pego un golpe nada más Pero Seilin lo hizo mierda What the fuck Era Farfa, ¿no? A tomar por culo Farfa Yo le pego Puta tele, tío Ah, es Vandal Sí, es cierto Es Vandal Eh ¿Y por qué traigo caca aquí en la cabeza? Ya cógeme, güey Sácatela pa' que te No, luego digo No está mal En plan, para ser Dayo Está bien Para ser Dayo está bien Claro La cara, tío De Dayo Pero O sea, ¿esto qué es? Vale, a ver Eh ¿Lo tengo todo? Kaobaru siempre es un grande ¿Cómo se llama el pack? ¿El pack cuál? ¿Este? Me dice Mucho rato por el Prime Ah, no le he puesto nombre No sé ¿Dónde he puesto...? Ah, no De texturas Eh Fightful Kaobaru Classics ¿Ese es Conter? ¿Ese es Conter? What the fuck? No he visto nunca La cara de Conter La cara de Conter La cara de Conter What the fuck? Conter Amigo We have the same peinado Amigo Fokillo, fokillo Besito en la almija No es un conejo O sea, ¿puedo decir si te puede dar un besito en la almija a ti? Sí Ok, a ver Mayichi, ¿tú conoces esa canción? ¿Cuál? La canción de... Una canción que cantamos alguna vez por aquí No sé cuál es eso Claro, nunca hay Verás ¿Hay vídeo de ella o sí? Sí, claro, claro, claro A ver No, todos son vídeos Mayichi España Marrano Estoy ansioso De veras Oh no Mañanita Cuando me levanto Tengo la colita Dura como un canto Ya duele ni se entera Girar de una palanca, bro ¿Qué? ¿Qué tipo de palanca? ¿Qué tipo de palanca? Es una locura Están todo el rato hablando Uy, bo F Hola Están todo el rato hablando Hablando de cosas malas De cosas sucias, tío De cosas sucias Todo el rato ¿Qué tipo de palanca? Muchas gracias Me brume Todo el rato Es que es asajera Luego se me acercó Y me preguntó ¿Qué tipo de Pokémon era mi favorito? Y entonces ya me di cuenta Que este chaval Estaba demasiado demacrado Hostia, es verdad ¿Hablaba de mí? ¿Hablaba de mí? ¿Mayichi hablaba de mí? ¿Mayichi hablaba de mí? No me lo puedo creer No me lo puedo No, ¿verdad? Vale, vale Menos mal Menos mal Si no, me había enfadado Muere La pared de pecho Hostia, no lo había visto Ni siquiera que estaba ahí What the fuck Ha salido una noticia La OMS Informa de que hacer roleplay En Minecraft Puede causar cáncer Que eso es lo más fácil de hecho Que bueno, coño Mira, aquí, aquí ¿En el medio? No, estoy poniendo la distancia Para que no mueren Como tontos No, pero tío Un segundo Tenías distancia ¿Por qué no puedes esperar? Porque soy gilipollas No me lo puedo creer Escucha, coge mis cosas, chicos Coge mis cosas Yo las cojo, yo las cojo No, 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 tú no las cojas Yo las cojo No Puto guiza rata asquerosa Hola, soy Noe Hola, soy Vandal Hola, soy Kaki Hola, soy Rangu Ey, soy Rich Eh La mía no la hace A ver Pero Estoy Ay, coño Me cago Sería lo último ¿Qué hace? Terás un pelín de daño No te vas a matar Puto Alex, tío Yo quiero una cabeza De mi skin Así, sinceramente Grabaré un gameplay entero Con una cabeza Si alguien me hace una cabeza De Minecraft así Me parecería espectacular Bueno, señores Mi lady Voy a ver si planeo con las elitras ¡Adiós! Pues lo planeo, ¿eh? ¡Ah! ¡No! 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 ¿Dónde has caído? Madre mía del amor hermoso Madre mía del amor hermoso ¿Dónde has caído? No, qué mal Madre mía, Cristinini Madre mía, Cristinini Me han robado ¿Qué te robaron? Bueno, ¿qué te han robado? Me pregunta a nosotros que somos latinoamericanos El problema no es el qué Me declaro culpable El problema no es el qué Le robé el corazón, amigos Me declaro culpable Le robé el corazón Me declaro culpable Perdón, me mojó Pero Rich, tío A mí me gustan A mí me gustan grandes ¿No te gustan grandes a ti? A mí me gustan grandes, ¿eh? Bien grandes, ¿eh? Pero muy, muy grandes O sea, me encantan enormes Me gustan enormes Voy a llevar a ver a México ¿De quién es esa bandera, loco? Mira Así de grande me gustan ¡Así! ¡Ajá! Banana Monkey Vinís por ahora Venga, chus ¡Ah! Ay, ya está Todo bien Madre Si tengo yo una donación Así de larga Lo mismo me pego un tiro En los cojones, ¿eh? O sea, si yo tuviera Una donación Que es un mono Haciendo Creo que tendría Donaciones todo el rato Y yo moriría O sea, mi salud mental Estaría muy deteriorada Bueno Vamos a ver Este tío que lleva Al hospital Y le dice al doctor Doctor, doctor No me encuentro muy bien Quiero que confundo Colores con números Dice el doctor Eso es Eso yo creo que es un Un buen marrón Y dice ¡Pues por el culo de la disco! Bueno Un 5, Lu Digamos que es Un 5 Hola, Paulita Te quiero mucho grande Te quiero mucho grande Yo también te quiero muy fuerte Muchas gracias Daniel Rasta Eh... ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido? ¿Ha estado guay? Damelo, damelo Me hace cosquillita Me hace cosquillita Sí Tíramelo aquí 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 Oh, sí Gámez maldito Sí, joder Sí Tíramelo todo aquí ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Puto capitalismo, tío Con todo se comercializa En este puto mundo Qué asco de lugar Qué asco de a todo No lo he entendido Sus coordenadas son estas No lo he entendido No lo he entendido Un cactus de 6 Ah, que el cactus ese Es muy raro Ah, que raro Que los cactus crezcan tanto Ah, mi cua Mi cua Heiber Heiber Honey Ah, vale, vale Heiber Ahí Ya está Ya está Es la tienda, ¿no? Sí Vamos a ver De miel Perdón Está muy bonita ¿De quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla, chat? What the fuck Gracias por todos estos ¿Sale? Es muy chula Pedazo de tienda Y no haces la otra Increíble Increíble Ah, su novia Vale, amigo Digo, digo Esa persona creo que no está En Elite Craft Pensaba que ponía Cecilia Lo siento que están martillando aquí Pone Cecililla Eh, ojos y hilo Vale, es verdad Pone Cecililla Ojos de... Vale, ojos Vale, ojos y hilo Vale, pues, venga Yo también la... En mi mente Cecililla También se llamaba Cecilia Antes de conocer a Cecililla O sea, pensaba que era Cecilia En vez de Cecililla Fuera coña, eh ¿En qué momento Se cumplen en realidad Los sueños? ¿Por qué? Hola ¿Cuánto pan quieres? El sueño de Cecilin es ser panadera Es por eso Es por eso, puede ser, eh Puede ser, puede ser ¡Nah! Eres el mejor recopilador Tío, ¿qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Sos tremendo videazo Tremendo espectáculo, amigo Mis dieces Snake King No seas pago Haz más Tenemos que reaccionar La gente de Elite Craft, amigo Tenemos que reaccionar Snake King Sos un grande boludo Sos un puto grande boludo No te lo voy a negar, amigo No te lo voy a negar